This is the rhythm of the night En sus marcas Listas Fuera Tu espíritu competitivo te llama para estar presente En la sexta carrera nocturna Running Music 2017 Explanada del CCU 29 de julio, 8 de la noche Running Music Categorías varonil y femenil, 5 kilómetros Corre al ritmo de la noche Inscripción 330 pesos en tiendas Mr. Tenis Y en CarreraTribuna.com Running Music Sexta carrera nocturna de Tribuna Comunicación Sexta carrera nocturna de Tribuna Comunicación ¿Estás listo para ser el ganador? ¿Estás listo para ser el ganador? Vive la experiencia Deporte Más música Hashtag Run Run Music 17